Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Gobierno. Apoyando el desarrollo emprendedor en Mendoza. Mendoza Emprende Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Emprende. Un programa donde cada domingo dos emprendedores compiten por un lugar en la final. Y al concluir el ciclo pueden obtener y ganar los 500.000 pesos de premio. ¡Guau! ¿Cómo lo ves? 500.000 pesos de premio. No cualquier cosa. Nunca se te ocurrió, se te cruzó por la cabeza una idea, un proyecto, un sueño, Alfredo. Y pensaste, esto no lo puedo hacer, es dificilísimo. Bueno, esta es tu oportunidad. Y esa oportunidad, que dice Natacha, no la podés desaprovechar. Vení, tráenos tu idea, presentar en el programa y competí por los 500.000 pesos de premio. www.tumejoridea.com.ar ¡Animate y escribinos! Conocemos entonces a los dos participantes del día de hoy y uno de ellos será nuestro nuevo finalista. Bienvenidos a Tu Mejor Idea. Podés enviarnos tu mejor idea. proyectos arroba tumejoridea.com.ar Podés seguir el avance de todas las ideas o proyectos presentados en el programa ingresando en www.tumejoridea.com.ar Somos parte de una nueva generación que vive hidratada. Una generación generadora de ideas. Ideas tan buenas como la botella Ecoflex de Bonacqua. Más liviana y más fácil de reciclar. Porque cuidar el planeta también es una buena idea. Toma Bonacqua. Una buena idea. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edemsa. Toda la energía puesta en vos. Soy Santiago Jury de Bicicletas Yuris. Tengo 28 años. Diseñador industrial. Hola, soy Gastón Rodríguez. Tengo 40 años. Licenciado en marketing. Casado, tres hijos. Y vengo a buscar el premio para mi proyecto que es Pancho Bus. Junto con este proyecto estamos Teray y Cristian. Estamos también trabajando con la incubadora de empresas de la ciudad de Mendoza. Y venimos a buscar el premio de Tu Mejor Idea. Pancho Bus consiste en restaurar, reciclar troles en desuso. Y convertirlos en food truck. Nuestro trabajo consiste actualmente en restaurar bicicletas que se encuentran en desuso. Así empezó todo. Y hoy por hoy estamos escalando la empresa y desarrollando nuestros propios productos. Pancho porque es una comida rápida, rápida para el consumo, rápida para la producción. Y creo que el atractivo también es comerte el Pancho en el trole. Nosotros lo que estaríamos buscando es un capital, por supuesto. Pero no solo un capital, sino alguien que sea como mentor también. Que tenga experiencia en el mercado. Si gano el premio, se podría lograr el funcionamiento y puesta a punto de dos unidades en distintos puntos. Lorenzo Nieva, licenciado en Economía. MBA con orientación en Evaluación de Proyectos. Desde su gestión a cargo de la Dirección de Desarrollo Tecnológico y Empleo, en el Gobierno de Mendoza destacamos el diseño de políticas públicas con articulación público-privada. Silvana Viajioti, COSB, Congresos y Eventos y SB Turismo, con más de 20 años de trayectoria nacional e internacional. Ganadora de premios internacionales por sus estándares de caridad. Gustavo Kretschmar, presidente de AEM, Asociación de Ejecutivos de Mendoza. Director General de Instituto Naranjito. Director AMQI and Financial Services. Y presidente de Emprendimiento Vitivinícola Familia Kretschmar. Santiago Juri, 28 años, emprendedor. Junto con su amigo Teray Andino, crearon la marca Bicicletas Yuris. Instalados con su taller en el barrio Bombal, ellos realizan y reciclan bicicletas urbanas con alto contenido de diseño y únicas en el mercado. Están solicitando 2 millones de pesos para escalar su nueva empresa en Argentina y Latinoamérica. Este proyecto comenzó hace poco más de un año, con Teray. Empezamos en un departamento, algo muy chico, como un hobby. Y bueno, hoy por hoy estamos en un proceso de escalabilidad de la empresa. Nos encontramos restaurando bicicletas y desarrollando un nuevo producto, tanto de dama como de hombre, que serían bicicletas propias fabricadas desde cero por nosotros. En eso estamos hoy con el emprendimiento. En este sexto programa, entonces, vamos a recibir a nuestro excelentísimo jurado, encabezada por Silvana Biagiotti. Bienvenida, Silvana. Un gusto nuevamente, Alfredo. Un placer. Lorenzo, Nieva. Te acompañaste la semana pasada, Alfredo. Totalmente. Y recibimos en este programa al señor Gustavo Kretschmar, director general de Naranjito, presidente de la Asociación de Ejecutivos de Mendoza y con un amplio currículum. Gustavo, un placer tenerte por aquí. Gracias por la invitación. Soy un emprendedor. Me decías, ¿no? Sí. Tengo una consultora que se llama MKM también, que se dedica a financiamiento. Y tengo un emprendimiento familiar, muy lindo, que es familia Kretschmar, que es un emprendimiento vitivinícola, que estamos, toda la familia, muy entusiasmados. Muy bien. Todos emprendedores, entonces. Bienvenido, Gustavo. Gracias, gracias. Hola. Tenés un dúo que te va a acompañar y te va a contener en este primer debut tuyo de jurado. Bueno, ¿sí? Buena gente. Vamos a ver cómo responde el jurado frente a los emprendedores. Recibimos, entonces, a nuestro primer emprendedor, el señor Santiago Juri, con su proyecto Bicicletas Urbanas Juris. Santiago, un placer tenerte por aquí. Gracias. Por allí. Santiago, vas a tener 60 segundos para convencer a este duro y exigente jurado de que tu proyecto es la mejor idea. Vamos. Hola, ¿cómo andan? Soy Santiago y les voy a contar nuestro proyecto. ¿Sabían que en Argentina en los últimos cinco años se duplicó la cantidad de bicicletas vendidas por año? Hoy se venden más de un millón y medio de bicicletas por año. Esto cede a que las ciudades están muy congestionadas y el tránsito es muy intenso. Por ende, los usuarios optan por un medio de transporte ágil y que les permita manejar sus tiempos y destinos. Bajo esta observación y viendo una oportunidad de negocio, junto con Teray desarrollamos hace poco más de un año Bicicletas Juris. Bicicletas únicas, ágiles y livianas. Siempre bajo nuestro lema, Bicicletas como símbolo de libertad. La bicicleta tiene un alto contenido estético y personalización. Hoy nos encontramos trabajando junto a emprendedores, artesanos de Salto de las Rosas, los cuales nos fabrican nuestros accesorios. Con el objetivo de generar una empresa de triple impacto. Nuestro objetivo para el año 2018 es desarrollar una empresa, escalar las ventas de la empresa a toda Argentina. Y para ello necesitamos 2 millones de pesos. Muy bien Santiago, cumplís el horario a rasga tabla. Ahora el jurado va a tener 3 minutos para interactuar contigo y para hacerte preguntas. ¿Ok? Bien. Lorenzo, comenzamos contigo. Santiago, bienvenido. Gracias. Es una excelente iniciativa. Creo que las ciudades, o Mendoza sobre todo, necesita sostenibilidad en este sentido. Me gustaría que me cuentes un poquito cómo es el costo de las bicicletas. Hablas de escalabilidad, hablas de vender a todos lados, pero cómo está relacionado a la competencia hoy día. Los costos, porque veo que hay mucho trabajo ahí, también son bastante impecables, se ven. Quiero saber un poquito cómo tenés pensado el tema de los costos. Nuestro segmento de mercado, hoy por hoy, no es el segmento de las bicis súper económicas, sino es una bici urbana para aquel usuario, cliente, que valora el trabajo que estás haciendo, que le gusta realmente tener una bici distinta, con alta calidad y que tenga un confort en el andar, digamos. Entonces hoy nuestro segmento, o sea, nuestros precios, por así decirlo, hoy tenemos un margen de contribución del 50% por cada bicicleta vendida de ganancia. Siempre en venta directa, que es como nos manejamos hoy. Perfecto. Muchas gracias, Santiago. Silvana. Santiago, te felicito por la iniciativa. Mi pregunta tiene que ver con los insumos con los que arman o generan el producto, que son las bicicletas que veo que no tienen cambios en la mayoría de los casos. ¿Cómo los obtienes? ¿De qué? Si son más bien antiguos o son modernos. Y el tema de la sustentabilidad del proyecto en el tiempo. Los accesorios de la bicicleta, los componentes, yo lo diría en dos partes. Una parte que digamos que es bicipartes, que generalmente, a excepción de dos o tres componentes, son importados. Y después, por otro lado, los accesorios que hacemos nosotros, que son nuestra diferenciación, que son los canastitos, puños y pedales, que los hacen los artesanos que recién nombré del departamento de San Rafael, que son trabajados en mimbre o en caña. Y la sustentabilidad de este proyecto, la idea es ahora abarcar la venta. Nosotros tenemos venta directa, como les nombré. Ahora queremos abarcar venta mayorista en un primer momento a un nivel nacional, pero siempre pensando en un mercado latinoamericano para expandir las ventas. Perfecto. Muchas gracias. Gustavo. Santiago, me gustó mucho tu proyecto, pero tengo algunas dudas. Bueno, ¿cuál es el tiempo de producción que tenés por bicicleta? ¿Cuánta gente es la que se emplea? ¿Cuál es el costo real de la bicicleta? Hablaste de una rentabilidad del 50%, que para un emprendimiento me parece que es un poco alto, ¿no? Para sustentarlo en el tiempo, salvo que tengas un costo muy bajo. ¿Cuál es el costo de cada bicicleta? ¿El costo de la bicicleta de venta o qué no? De venta, de venta. De venta es 6.500 pesos. Ok. Bien. Solo nos cuesta, bueno, 50% de margen de contribución, digamos. Los 2.000.000. Disculpame, ¿y la cantidad de tiempo de personas que trabajan? Bien, hoy están trabajando en desarrollo de marketing. Cristian trae dos, que somos los dos emprendedores en desarrollo de producto y marca. Este Roberto, como encargado de taller, que están ensamblando las bicicletas. Y estos dos artesanos de San Rafael. Y trabajan en la producción, ¿cuántas personas? Cuatro personas, sería. Ok. Muchísimas gracias. Un placer. Ya estaremos contigo a la vuelta. Muchas gracias, Santiago. Chao, Santiago. Chao, chao. Gracias. Gracias, Santiago. Y el proyecto que acabamos de ver surge a partir de una reunión de amigos diseñadores, donde deciden cumplir su sueño, comercializar bicicletas urbanas, recicladas, diseñadas tipo vintage. Y aquí lo presentaron. En el próximo bloque vamos a conocer el proyecto de Gastón Rodríguez y su Pancho Puz. Gastón Rodríguez, 40 años, 3 hijos. Su idea es utilizar troles viejos, como food trucks. Está trabajando para inaugurar el primero a metros del shopping. Será el primer Pancho Puz. La idea es después replicar el concepto en otros lugares de la provincia. Necesita, para inaugurar el primer Pancho Puz en Mendoza, 300.000 pesos. A los inversores les ofrece duplicar la inversión en un periodo máximo de 18 meses. Este proyecto está desde cero. Está únicamente el trole que ya se ha desarmado en el interior. Y, bueno, busco el premio o busco inversionistas para poder lograr este emprendimiento. El tiempo de restauración del trole son aproximadamente unos 60 días. Trabajando a full, metiéndole muchas horas. Y ya en 60 días ya poder comenzar con el negocio. Somos parte de una nueva generación. Una generación que vive hidratada. Porque sabe que más del 70% del cerebro es agua. Y que tomar agua hidrata cuerpo y mente. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Y vos, entrando a nuestra página web desde tu casa o desde donde estés, podés apoyarnos. Vamos a recibir entonces ahora a nuestro segundo emprendedor, el señor Gastón Rodríguez. Con su proyecto Pancho Bus. Bienvenido, Gastón. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pero muy bien. ¿Por ahí? Gracias. Y vas a tener 60 segundos, nada más, para contarnos tu proyecto, tu idea. Y convencer a este jurado de que es muy bueno el proyecto de Pancho Bus. Dale. Bueno, ¿qué tal? Hola, Gastón. Bienvenido. Yo soy María Gastón Rodríguez, 40 años, casado, tres hijos. Y mi proyecto se llama Pancho Bus. La idea es reciclar troles en desuso y transformarlos en food truck. Da ayuno ubicado en Vila Nueva, a metros del Mendoza Plaza Shopping. Y bueno, está totalmente en desuso y la idea es restaurarlo y dejarlo a punto para poder empezar con este lindo proyecto. La idea es vender panchos, gaseosas y papas. Algo rápido, una comida de paso para la gente que ande por la zona trabajando, repartidores, estudiantes, taxistas, gente que anda haciendo sus trámites o paseando por el lugar y puedan disfrutar de esto. Yo lo que estoy solicitando, si no gano el premio, por ahí inversores que se puedan sumar, es una cifra de 300.000 pesos, al cual voy a devolver en un lapso de entre 6 y 18 meses, según las ventas. Entonces, 10 pesos por pancho vendido hasta duplicar la inversión. Lorenzo, entonces. Gastón, bienvenido. Primero, felicitaciones por una cosa importante, por recuperar infraestructura y ponerla en valor, es decir, con algún emprendimiento como el tuyo. No te escuché en este minuto que expusiste si en el negocio tenés pensado también transmitir esa visión de la historia de lo que representó el trole para Mendoza, lo que representa, o si solamente va a ser venta de comida rápida y demás. Y la otra pregunta es si tenés pensado también, charlábamos por ahí, en el emprendedor anterior se veía un poco esto de la vida saludable y la sostenibilidad, si tenés pensado también ir por ese lado, porque el pancho y la coca puede ser una salida rápida para alguien que está apurado, pero si tenés pensado algo también un poco que tenga que ver con vida saludable. Bueno, con respecto a la segunda pregunta, la lección del pancho es porque es la comida rápida, la comida que va al paso, que podés comprarla y seguir caminando y comiendo, no se pensó mucho tampoco en lo saludable. Era más que nada como para satisfacer la necesidad del momento de la comida rápida. Y la primera, la primera pregunta, la idea es esto también replicarlo en distintos puntos de la provincia, ir consiguiendo distintas cantidades de troles, ir armando pancho bus en distintos puntos, que bueno, también se vea un poco la parte histórica, no va a perder mucho la imagen de lo que es el trole. El trole va a seguir siendo el trole, con sus ventanas, sus puertas, vas a subir por las puertas del trole y nada, por ahí va a variar un poquito el tema de la ventana, que se van a abrir y se van a levantar, pero en sí, el formato del trole va a seguir siendo siempre el mismo. Muy bueno. Silvana. Bueno, felicitaciones. Veo que tenés hasta un plan de negocios vinculado a lo que tiene que ver con la inversión, la devolución de la inversión y demás. Un tema muy importante, los fast foods en el mundo son furor y siguen produciendo y son una oportunidad de negocio que no podemos negar, independientemente de las observaciones que hacía Lorenzo. Sin lugar a dudas que la comida saludable es lo que hoy tenemos que todos propiciar. ¿Cómo vas a enfocar tu estrategia de promoción dentro de ese plan de negocios pensando en el público que tiene que acercarse a buscar el pancho a tu food track, que hoy en día hay tantos emprendimientos gastronómicos, hay tantos emprendedores que están en la gastronomía, por lo tanto hay que potenciarlo porque generan empleo y son de verdad desarrolladores de las economías provinciales? Seguramente. No, la idea es usar, bueno, obviamente muchas redes sociales que hoy en día es fundamental y sí armar un plan de medios en distintos medios masivos y por ahí apuntar mucho también en la zona, tanto con mucha gráfica, mucho contacto visual. Bien. Hasta que puedas expandirte. Hasta que podamos expandirte, sí, por ahí algo más grande. Señor Gustavo, su pregunta. A mí me gustó el proyecto, me rememora a mi infancia y a mi juventud al Tranguay. El Tranguay era un tranvía que estaba en San Martín Sur y donde termina la calle Beltrán. Y también tiene que ver con lo que recién explicaban que se reconstituía la historia del tranvía y demás. Yo tengo dos preguntas para hacerte. Primero reforzarte lo que habíamos hablado nosotros previo, esto que lo que tiene que ver comida es saludable. Me parece que una ensalada de fruta ayudaría a tu proyecto y una ensalada sana dentro de un recipiente que se entregue también es algo que se lleve rápido y te daría otra potencialidad al negocio más allá que el nombre me divierte y demás. ¿Qué experiencia tenés en la gastronomía y lo que es el trabajo en escala en gastronomía? Tengo experiencia, he tenido sangucherías y estoy más o menos empapado del tema y he tenido la experiencia de trabajar con comida y todo ese tema. Bien, nos hemos pasado un poquito de tiempo. Te agradecemos mucho, Gastón, tu presencia. Te vemos en la elección final. Gracias. Gastón Rodríguez busca reciclar troles en desuso y transformarlos en food truck, donde pueda comercializar panchos, papas y gaseosas como comida rápida al paso y quiere 300 mil pesos para poder replicar estos troles en distintos puntos de la provincia. Vamos a ver quién gana en el próximo bloque y vos que estás en tu casa no esperes más. Escribinos un mail a proyectos arroba tumejoridea.com.ar Contanos ese proyecto, ese sueño y participá por los 500 mil pesos. O también ingresa a nuestra web www.tumejoridea.com.ar y conoce todos los proyectos. Nos vemos en el próximo bloque. Tercer y último bloque de Tu Mejor Idea. En minutos conoceremos al emprendedor ganador del día de hoy. Recibamos entonces a nuestros dos emprendedores. Uno de ellos será el que pase a la final y podrá competir, participar por los 500 mil pesos. Bienvenido Santiago, bienvenido Gastón nuevamente, ya nos conocemos. El momento crucial va a ser la votación por parte del jurado de los dos proyectos, de las dos ideas que han presentado. Vamos a comenzar con Lorenzo que valorará a Santiago. Lorenzo. Santiago, siempre digo lo mismo, cuando uno escucha a emprendedores o te transmiten o no te transmiten lo que hacen. Yo te agradezco que no, la verdad que transmitís tu pasión por lo que haces, así que te felicito y que continúes adelante. Gracias. Creo que el concepto de innovación, si bien la bicicleta existe hace muchos años, has encontrado algo que para mí es fundamental, que es trabajar en forma asociativa. Y has incorporado en tu proyecto a gente que hace los pedales y los puños, como nos comentabas. Felicitaciones por eso. Trabajemos un poquito para convencer a los inversores en el tema de los números y los costos de bien firme. Hablaste del 50% del margen de contribución. Trabajémosle un cachito más. Mi puntaje final es un... Excelente. El puntaje de Lorenzo, entonces, excelente nota. Un 8 para Santiago. Silvana. Bueno, te felicito. La verdad que tu proyecto me gusta por el concepto de triple impacto. Y por otro lado, también, habiendo visto unos proyectos similares, unos diseñadores en Italia que hacen productos similares, me parece que estás en la línea para poder ir en búsqueda de ese gran sueño que es el que ustedes como equipo proyectan. Por lo tanto, mi nota es un... Excelente. La nota de Silvana. Para Santiago, un 9. Muy bien. Muy buena nota. Santiago, venís. Muy bien. Vamos a ver qué dice Gustavo, nuestro jurado invitado. Te repito, me gustó la actitud que le pusiste para defender de tu emprendimiento. Me gusta todo lo que transmitís. Pero fundamentalmente lo que vi es mucha pasión y mucho amor por lo que haces. Y eso creo que es la clave para cuando a uno le toca emprender y soñar y demás. Y el tema producción, porque te vas a meter una escala que es importante y ahí hay que buscarle algún mentor, alguien que te dé tu proyecto, más allá de si salís elegido o no, para que tengas sustentabilidad en el tiempo. Totalmente. El puntaje es un... El puntaje de Gustavo, entonces, para Santiago es un 9. Puntaje final para Santiago, 26. Buen número. Vamos a ver entonces ahora a escuchar al jurado que valore el proyecto, la idea de Gastón. Lorenzo. Gastón, gracias por compartirnos esta idea. Realmente a mí no se me había ocurrido. Así que te felicito siempre por la visión de hacer cosas. Se nota que sos emprendedor. Yo, en lo personal, me quedé con ganas de escuchar más. Entiendo que el proyecto va al Pancho y a la Gaseosa, pero sinceramente creo que tiene mucho potencial el proyecto y me quedé con esas ganas de escucharte, que tenés más cosas pensadas y demás. Mi puntaje final es un... El puntaje de Lorenzo, entonces, para Gastón es un 7. Gracias. Gracias, Lorenzo. Silvana. Bueno, te felicito. Creo que hay que apostarle a los proyectos gastronómicos. Reitero que creo que hay muchas familias que viven de los proyectos vinculados a la gastronomía, sobre todo emprendedores. Y solo me faltó un poco el tema de la innovación y lo veo que está en una etapa de idea. Le está faltando todavía el desarrollo y el ponerlo en práctica, digamos, o ya generar el negocio directamente. Por lo tanto, mi nota es un... La nota de Silvana para Gastón es un 8. Gracias, Silvana. Igual es muy buena nota. Gustavo, cierre usted el puntaje de Gastón. Gastón, para mi gusto le faltó fuerza a la defensa del proyecto. Creo que tiene una potencialidad enorme lo que estás pensando. Creo que tenés que buscar a alguien que te dé una mano y te ayude a desarrollarlo porque nosotros, mientras estuvimos recién en el corte, charlando en tres minutos, tirábamos 20 potenciales ideas que pueden ser muy buenas para que tu proyecto crezca. Creo que le falta un poco de trabajo en ese aspecto, pero el puntaje es un... Bien, el puntaje de Gustavo para Gastón es un 7. Y el puntaje final de Gastón, entonces, es un 22. Finalmente, si las cuentas no me fallan, el ganador es el señor Santiago. Un placer. Gracias. Santiago, a todos, muchísimas gracias por participar. Por favor, muy malo. Ahí viene la banda, el equipo de Santiago. Muy bien. Felicidades. Ahora bien, sepamos que todos los proyectos siguen participando desde nuestra web, en donde las personas van a poder apoyarlos para que consigan el financiamiento necesario para hacerlo posible. Muchas gracias, Lorenzo. Silvana, un placer tenerte por aquí nuevamente. Gustavo, como jurado de lujo e invitado. Muchas gracias. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edemsa, toda la energía puesta en vos. Muy lindos proyectos, Natacha. Me encantó la combinación de las bicis urbanas con el tema del Pancho Bus. Me encantaron los dos proyectos. No, a mí me encantó que quiero andar en bicicleta. Eso es genial, como medio de transporte totalmente moderno frente al caos que se vive en esta provincia. Bien. Pero bueno. Viste que hay muchas ciclovías en Mendoza. Pero claro. Bueno, te propongo andar en las bicis yuris, bicis urbanas e irnos a comer un Pancho al Pancho Bus. Eso está bueno. Me gusta la propuesta. Bueno. Y vos que estás en tu casa, recordá que podés participar, todavía estás a tiempo. Con el de hoy son seis, seis. Seis problemas. Los finalistas, y faltan muy pocos, faltan muy pocos para terminar este ciclo. Y vos podés ganarte 500 mil pesos también si nos contás tu idea a proyectos arroba tumejoridea.com.ar Bien. Cerramos. Está muy lindo usted hoy. Sí, me estaba mirando. Se tocó el saco así. Se tocó, me toqué el saco para decirte, mirá cómo estoy. Cómo está, muy lindo. Muy bien. Vestido por piedra blanca, mi amigo Gonzalo Peñalba. Excelente. ¿Y usted? Peinada, maquillada, vestida. Gracias a Jesús López, que me peina Merruiz en el maquillaje y review en el vestuario. Espectacular. Damos por terminado entonces este sexto programa y vos, ¿ya pensaste en tu mejor idea? Vení, traela, participá y nos vemos en el 7. El jurado, la verdad que es muy interesante las devoluciones. Creo que sirven mucho para crecer como emprendedor. Ahora la competencia sigue y, bueno, estaría bueno mejorar un poco el esquema de números, la parte económica. Buenísimo ahora para llegar al próximo programa, un poco más entrenado con todo el equipo de trabajo, ¿no?